Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Artritis y encías inflamadas. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero hablarles hoy de la relación que existe entre la artritis y las encías inflamadas. Recientemente estuve viendo unos estudios, estudios científicos que demuestran que hay una relación muy directa entre la artritis y tener las encías inflamadas. De hecho se demostró que las personas que tienen artritis tienen 8 veces más posibilidades de tener las encías inflamadas que las personas que no tienen artritis, o sea que si hay una relación. Ahora, para mí es más importante hablarles de la causa que hablarles de la relación, porque a la fin y a la postre lo que uno quiere es resolver un problema de eso ¿no? Ahora, la artritis lo que quería decir es que se ha descubierto que está bien relacionada la artritis a la inflamación en las encías. ¿Cómo usted sabe si tiene inflamación en las encías? Bueno, pues muchas veces porque se nota, pero si usted se lava los dientes de la artritis y con el cepillo nota que sangra, usted tiene inflamación. Si usted usa el hilo dental para limpiar entre medio de la dentadura y sangra, tiene inflamación. Lo que vieron es que hay una relación de que cada persona que tiene artritis tiene por lo menos 8 más posibilidades de tener problemas de encías inflamadas ¿no? La encía inflamada está inflamada porque hay infección y la artritis pues nadie sabe lo que lo causa, pero yo mismo les voy a hablar lo que he descubierto que les puede servir a ustedes si tienen cualquiera de las dos condiciones ¿no? Esto si tienen un ser querido que tenga cualquiera de estas dos condiciones. Por lo menos les voy a decir que fue lo que funcionó con mi mamá, pero más que decirle eso, les puedo decir que fue lo que descubrí a nivel del metabolismo que es muy útil para manejar tanto la artritis, perdón, la artritis con la inflamación ¿no? Ok, entonces voy un momentito a la pizarra, fíjense. Algo que me di cuenta trabajando con el tema del metabolismo es que todo lo que pasa en el cuerpo, todo, todo, todo lo que pasa en el cuerpo, todo está dirigido desde el sistema nervioso central autonómico ¿ok? Es el sistema nervioso central autonómico que reside aquí en el cerebelum, hay una parte aquí dentro del cerebro que es pequeñita así como una almendra, se llama la amígdala, no tiene que ver nada con la amígdala de acá ¿no?, se llama la amígdala y ese es como el centro de mando del cerebro donde está un interruptor, si le quiere llamar así, un switch en inglés, que determina si el sistema va a estar más excitado o más pasivo ¿no? Saben que a nosotros, yo le llamo al sistema nervioso pasivo y excitado ¿no? La medicina le llama parasimpático y simpático ¿no?, yo decidí rebautizarlo y ponerle un nombre más fácil de recordar, que no fuera tan técnico, así que uso pasivo o excitado. Ahora, el sistema nervioso central autonómico no descansa, trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, porque es desde el cerebro es que se controla y se monitorea todo lo que pasa en el cuerpo, quiere decir los latidos del corazón, el pH de la sangre, la desintoxicación, la oxigenación, los niveles de enzimas digestivas, todo, la digestión, todo se controla desde aquí, todo, absolutamente todo. O sea que no hay nada que esté pasando en su cuerpo que no esté siendo controlado ahora mismo por este computador que se llama el cerebellum, que es el que se conecta al sistema nervioso y controla todo lo que pasa allá, creación de hormonas, digestión, eliminación, desintoxicación, sistema inmune, combatir los virus, los hongos, los parásitos, las bacterias, todo eso se dirige desde aquí arriba. Así que aquí está el centro de la mano, este es el computador. Entonces, ¿Qué pasa?, la artritis ¿no?, la artritis, pues la ciencia no sabe que es la causa. Yo cuando mi mamá me le dio artritis, pues estuve buscando desesperadamente, porque mi mamá tiene 86 años ahora, pero esto le pasó hace como 12 años, así que era cuando tenía como 74 ¿no?, pero mi mamá siempre es una persona bien activa, ella cose y arregla cosas en la casa y siempre está moviéndose y haciendo, no es la persona adulta normal, es bien activa y tiene su mente clara y guía su carro y va a reuniones y ese tipo de cosas. Y cuando la vi que se me empezó a quedar así tiesa y no podía mover las manos, no podía coser y ya no sabía, por la mañana a veces tenía que la sacar de la cama porque no podía salir porque estaba como tiesa, pues me puse a investigar y buscando, buscando, buscando ya desesperadamente encontré a una doctora, naturópata en internet, que entre las cosas que decía era lo que más lógica me hacía. Decía, la artritis es un problema digestivo, es un problema que la persona está comiendo algunos alimentos que su cuerpo no puede procesar. Eso me hizo una lógica tremenda, no sé decir ni porque, pero me hizo una lógica tremenda. Dije, esto es lo primero que yo oigo, porque la medicina no tiene solución, solamente quiere meter un analgésico, algo para el dolor, cortisona, cosas de esas ¿no? Siempre atrapando el síntoma en vez de buscar la causa. Pues para hacer el cuento de algo corto me puse a buscar, hice que mi mamá dejara de comer carne roja, carne de cerdo, mi mamá tiene un sistema nervioso excitado, es un cuerpo que se altera mucho con la grasa, con la carne roja, ya lo hemos visto en episodios anteriores de Metabolismo TV. Puedo decirle que en 8 días después de que dejó la carne roja y la carne de cerdo y la grasa saturada, mi mamá se le desapareció la artritis y hasta el día de hoy no ha regresado más ¿no? Entonces, así como eso, tengo personas que me las han traído que son personas jóvenes, que tienen artritis desde jovencitos, a los 12, a los 15 años ¿no? Y hemos encontrado siempre que es algo relacionado a algo que está comiendo ¿no? Entonces, básicamente la artritis, pues descubrí que básicamente es algo digestivo. Ahora, la inflamación de las encías, pues déjeme decirle que es la misma cosa, es causado por lo mismo. Cuando el sistema nervioso excitado, y esto es lo que he visto, está demasiado excitado con carne roja, con grasa, con carne de cerdo, con sal, si usted quiere saber si su cuerpo es un sistema nervioso, si su cuerpo es de sistema nervioso pasivo o excitado, véase el episodio número 199 de Metabolismo TV, busque Metabolismo TV en Youtube, el canal y ponga el episodio 199 y ahí hay 5 preguntas que yo hago, que usted puede contestar y sabe si su cuerpo es pasivo o excitado. Le garantizo que si tiene artritis o tiene inflamación en las encías y no resuelve, le garantizo que lo que está pasando es que el sistema nervioso está demasiado excitado y lo que hay que cambiar la dieta ¿verdad? Usted cambia la dieta, pone magnesio, pone potasio, hace juguitos de vegetales como nosotros recomendamos, tranquiliza ese cuerpo y tanto la artritis como la inflamación en las encías van a tener una mejoría dramática triunfa. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.